Llegó el momento, mira, claro Un aplauso por favor para dos cantantes que quedaron en capilla por distintos motivos Jurado, público, los dos son muy buenos y que han permanecido en la capilla por decisión de los profesores Gabriel Suárez Gabriel Suárez, opción 19 Rodrigo Araya Todos saben que se ha ido estrechando la competencia todos saben que cada vez hay menos todos saben que cada vez es más difícil así es rojo, así es el rojo de Chile así es la fama y la contrafama ¿Qué podemos decir de Gabriel? Joven aventurero de Caldera en sus 25 años ha conocido el sudor de las manos partidas el cansancio del pescador, el sacrificio de la pobreza y la constancia infinita de tus padres los escenarios nortinos han sabido de tus pletóricas condiciones de tu voz y de tu canto desde muy pequeño tu talento se llenó de aplausos eres un cantante diferente eres de aquellos que nacen para destacar y sobresalir en el escenario del arte suerte Gabriel, Caldera está contigo parece que tenemos una diferencia de edad ¿Qué edad te pusieron? 25 ¿Y qué edad tienes tú? 24 gracias ¿Te creo que te arreglaran de Nesa? ¿Te arreglaran de Nesa? No, pero no te digo entre 24, 25 que le hace el agua al pepo de Rodrigo ¿Qué podemos decir? Rodrigo eres el cantante más experimentado en esta instancia del programa músico y romántico duro y sensible estirpe de cantor dentro de poco se viene Antonio, tu hijo hoy cobijado en la bella alfombra que es el vientre de tu mujer si te lo propones no nos cabe duda de que puedes ser el artista que Chile necesita como son tus deseos como escriben tus sueños no sabemos qué decidirán tus compañeros solo sabemos que eres un autor intérprete y compositor que puedes llegar muy lejos en esto que es lo que tanto te apasiona la música suerte Rodrigo es difícil esta votación Pia por lo tanto necesito a Nacin que dolor de cabeza le pone fin rápido rápidamente entonces Anacin porque el dolor de cabeza puede aparecer en cualquier momento ahora por ejemplo para eso hay que tener siempre a mano Anacin porque es la solución más rápida y efectiva y uno cuando tiene dolor de cabeza está triste pero cuando tiene la posibilidad de tomar Anacin en sus dos presentaciones en dos presentaciones la botella familiar y los sobres individuales con dos comprimidos y que al dolor le pone fin rápido así cambia la cara así cambia la cara Anacin al dolor le pone fin rápido si es así de rápido Anacin sabemos que Bárbara Muñoz Bárbara Muñoz está enferma por lo tanto la tenemos en línea Bárbara buenas tardes buenas tardes muy bien tú vas a ser la primera en votar sí y en tu persona se va a poner de pie detrás de Rodrigo o de Gabriel la pía pía por favor ya me gustaría saber para quién es tu voto mi voto va a ser para Gabriel ¿por qué? ¿por qué? bueno yo soy una persona de piel y la verdad es que Gabriel para mí es mucho más intérprete y me emociona más en el escenario cosa que Rodrigo no lo ha podido provocar en mí y simplemente por eso porque Gabriel es intérprete y me llega mucho más lo que hace en el escenario gracias Bárbara que te sientas mejor Bárbara Muñoz esperamos mañana estar contigo gracias chao chao que te vaya bien don Sandier Ante Sandier Ante opción 17 necesitamos que vote hay un voto para Gabriel hay un voto también para Rodrigo Sandier bueno ante todo decirle a Gabriel para mí Gabriel es uno de los mejores aquí como intérprete igual como persona hemos tenido a medida que ha pasado el tiempo una mejor relación tengo la mejor opinión de él lo admiro mucho como cantante como persona igual pero igual yo admiro mucho más a Rodrigo en el sentido que el talento que tiene por la música es como bien grande él está definido a ser toda su vida un músico no va a estudiar otra cosa que no sea eso y él va a ser músico toda la vida entonces ahí me identifico un poco ¿por qué su vida? porque además sería distinto decir otra cosa después de las veces que te has referido a Rodrigo entendemos que el voto de Sandier es para su amigo Rodrigo un aplauso para Rodrigo un aplauso para Gabriel que por el momento están empatados uno a uno en esta difícil votación para los cantantes del Rojo de Chile falta que vote señalina Camila Lissetti nos vamos a separar brevemente por distintos motivos ya te lo dije llegó a esta situación a esta instancia donde deben recibir la votación de sus compañeros Rodrigo Araya y don Gabriel Suárez Gabriel Suárez la PIA está representando a Bárbara Muñoz que está enferma y votó por Gabriel Sander antes votó por Rodrigo por lo tanto hay un empate uno a uno llegó el momento llegó el momento Camila Camila Méndez tú debes votar Opción 31 Camila tú has votado por Gabriel me gustaría saber por qué a ver los dos son muy amigos míos bueno es como anexo pero igual quiero decirlo igual Rodrigo tú sabes que yo a ti te adoro con toda mi alma en cuanto quieras un excelente músico me encanta como cantas pero esta vez me quedé elegía a Gabriel porque veo en él una proyección súper concreta veo que lo he hecho bien acá muy bien desde un principio eso muy bien hay un voto más para Gabriel Janina vote Janina Ramos opción 26 bueno yo voto por Gabriel porque considero que es uno de los mejores intérpretes acá tiene un timbre de voz muy claro muy bonito me gusta mucho como canta Lisseti Alfaro Lisseti Alfaro opción 28 usted ha votado por Rodrigo es que si yo votara por Gabriel igual se va Rodrigo yo sé que Gabriel es mucho mejor bueno lo ha hecho mucho mejor acá yo lo quiero mucho pero es por apoyar porque sé que igual se va a ir Rodrigo no hay duda que es un tremendo músico no si eso ya todos lo han dicho pero yo sé que es mejor acá pienso que es mejor Gabriel que él debería quedarse pero es por apoyar bueno sigue una semana más con nosotros Gabriel Gabriel Suárez y Rodrigo de muy buena manera Rodrigo Araya está aceptando la decisión de sus compañeros quiero que veas en imágenes parte de cómo llegaste cómo te presentaste muéstrame por favor Rodrigo Araya siempre con su guitarra así llegó Rodrigo el hombre que espera a Antonio que es lo que lo tiene más preocupado por estos días recibir a su hijo Rodrigo te veo tranquilo te veo bien y eso me agrada no porque te vayas sino porque aceptaste de buena manera la votación de tus compañeros por supuesto que sí no me queda más que agradecer agradecer primero a los técnicos que hacen que esto suene como suena un aplauso para ustedes a lo mejor nunca los han aplaudido como se merecen gracias a ti Rafa por la veracidad quiero hacer un hincapié en Julio César creo que es muy valioso se lo dije es uno de los personajes que tiene más contenido en la tele y me da mucho gusto que esté aquí opinando sobre nosotros quiero invitar de todo corazón a toda la gente del país del mundo ahora empieza mi carrera ahora empieza mi voz ahora empieza en mis canciones voy a salir a tocar a todos los lugares y les voy a regalar todo lo que tengo ahora empieza a todos los sellos también que me apoyan no te quepa ninguna duda que te van a apoyar nosotros también te vamos a estar apoyando fuera o acá tú estás siempre en el programa no te decía afuera estando afuera o acá siempre vas a ser parte de Rojo estamos contra el tiempo se vienen los pincheiras si quieres encantado se lo dices al backstage y mañana lo vemos te parece Rodrigo lo que le quieras decir a tus amigos mañana lo veremos gracias Rodrigo gracias por su sintonía hasta mañana gracias